Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó ayer que la investigación que realizó la DEA y Fiscales sobre Supuestos Pagos del Narcotráfico para la campaña de 2006 del presidente Andrés Manuel López Obrador es un tema cerrado para México y Estados Unidos, pues es antigua y se concluyó porque no se encontró ningún tipo de delito. Al salir de Palacio Nacional, la canciller compartió que Elizabeth Sherwood Randall, asesora de seguridad de Estados Unidos, le dijo a López Obrador que todas las investigaciones que se hicieron en Estados Unidos sobre sus posibles vínculos con el narcotráfico fueron cerradas sin haber encontrado algún delito. En la reunión privada que sostuvimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Liz Sherwood, asesora de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni consecuencia de ello, declaró. Precisamente la asesora del presidente Joe Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva del propio presidente y de la Casa Blanca no hay ningún tema que abordar, en realidad es un tema cerrado. La secretaria reiteró que el reportaje de Tim Golden retoma una investigación antigua porque recoge de reportajes de la DEA antiguos y que para ellos este es un tema cerrado. Acompañada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, la canciller respondió a la pregunta de si para el gobierno de México la reunión y lo dicho por la asesora estadounidense era una disculpa. Ante ello, dijo que no se trata de ofrecer o no disculpas, pero señaló que la respuesta no provenía directamente del presidente Joe Biden ni del Departamento de Estado. Establando con la arme. Establando con la escuridadILY. 야지. Gracias por ver el video.